Este es el mes de la prevención de la diabetes, una enfermedad muy común y a la vez bastante desconocida para aquellos que no están relacionados con ella. Es terrible, es peor de lo que uno se imagina, aunque muchos aprenden a convivir con ella. ¿Y qué tiene que ver el color azul con esto? El color azul es igual que pasa con el mes de la prevención de cáncer, que es el rosado. En este caso es el azul. Está con nosotros Adriánita Navarro, que tiene el testimonio de una madre con una hija que sufre de esta enfermedad. Así es, hoy venimos de azul las dos por esta enfermedad y sí, tenemos el testimonio de esta madre que lo estaba pasando realmente mal. En los Estados Unidos, como decíamos, hay aproximadamente 30 millones de personas que tienen diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. La tipo 2 muy relacionada con la obesidad y con los malos hábitos alimenticios. En el caso de los niños todavía es más duro y complicado y si no, escuchen a esta mamá. No es normal que tu hija se tenga que inyectar cuatro veces por día, ocho pinchazos como mínimo para chequear el azúcar. Que la tengas que despertar en el medio de la madrugada y que tu hija te diga, ¿por qué me tocó esto a mí? La hija de Irania, Uma, de tan solo ocho años, fue diagnosticada hace apenas unas semanas de diabetes tipo 1, pasando a formar parte de esos 13.000 niños que cada año son diagnosticados de esta condición en los Estados Unidos. La diabetes se produce por una insuficiencia de insulina. La insulina ayuda a controlar el nivel de azúcar y a bajarla. Cuando hay un imbalance de insulina, entonces hay demasiado azúcar en la sangre y esto es a lo que le decimos diabetes. Los síntomas típicos de la diabetes, cualquiera que sea, son mucha sed, que el niño esté tomando muchos líquidos. Luego, yendo al baño muy frecuentemente a orinar y luego también mucho cansancio. En el caso de Irania, su hija fue diagnosticada erróneamente en varias ocasiones, hasta que acabó hospitalizada en estado muy crítico. La sangre estaba tan espesa que parecía sirope y su orina era como si le hubieras echado cucharadas de azúcar, se podía sentir. A partir de ahí, la vida les cambió completamente de la noche a la mañana. Hay que contar los carbohidratos, es una cosa que yo en mi vida había hecho. Contar gramo por gramo, hasta de una manzana, de un apio, de absolutamente de todo. Algo que Uma también ha aprendido a hacer, hasta en los momentos más especiales, como por ejemplo, el pasado Halloween. Ella no se comió un caramelo ese día y vino con una pequeña gallita de chocolate y me dijo, con sus apenas ocho años, mamá solamente tiene nueve gramos, me la puedo comer. Obviamente, pues a nadie le gusta que lo estén inyectando cuatro, cinco, seis veces al día o que le estén pinchando los deditos, pero los niños se van acostumbrando a esto porque se vuelve algo rutinario y del día a día. A pesar del dolor, Uma y su madre han unido fuerzas para luchar y no perder el ánimo ante esta enfermedad. Sí, señor, unas luchadoras. Y para más información sobre la diabetes pueden ingresar en la página de internet que aparece ahora en pantalla, que también ofrece la información en español. Ahora seguimos con más noticias.